A la vista la unidad que ingresó al corralón es una Chevrolet Tornado 2005 blanco con un inventario 14BR 90135, un inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, fascia dañada en la esquina derecha, la parrilla también se encuentra rota, las dos unidades de luz en buen estado, el cofre golpeado, del lado izquierdo, el parabrisas estrellado, tenemos el lado izquierdo de la unidad, llanta delantera sin aire, salpicadera golpeada, espejo exterior se encuentra roto, puerta con cristal en buen estado, el tolo se encuentra golpeado también, llanta trasera con ring en buen estado, tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cajuela golpeada, calavera izquierda en buen estado, la fascia raspada en la parte de abajo, calavera derecha en buen estado, tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera en buen estado, tapón de gasolina si lo presenta, puerta con cristal y espejo exterior en buen estado, la salpicadera en buen estado, la salpicadera en buen estado, la llanta dañada. En la batea encontramos su refacción dañada con la llanta rota. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, palanca de velocidad si funciona. El tablero en buen estado, presente estéreo sin carátula. Aquí vemos su llave de encendido. Y abre el suite, sigue su llave. Asiento del chofer, se encuentra roto. El del copiloto, igual un poco roto. No presenta luz interior. Tenemos el motor de la unidad. Depósito de agua limpia, no presenta la tapa. Ahí vemos su batería, LTH. Aceite de motor, marca buen nivel. Ahí vemos su radiador y motor ventilador, se ven en buen estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.